Maradillo Abuelita, soy tu nieto, el maranjero Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Cabrico mi marac y la sueno de verdad La pinto muy bonito y la vendo más allá Cabrico mi marac y la sueno de verdad La pinto muy bonito y la vendo más allá Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Para bailar Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Contame mi marac y sabrás lo que es gozar Ay mira como vos, voy a concurrir mi par Contame mi marac y sabrás lo que es gozar Ay mira como vos, voy a concurrir mi par Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más Para bailar Con sabor Ay no más parejitos, suavecitos, parejitos, suavecitos, suavecitos El show del mandril es para ti Sí, sí, pues sí Escúchalo